Podemos decirle a la familia nicaragüense que hemos cumplido ese mandato de nuestro Jefe Supremo, de nuestra Jefatura Suprema, de que la familia nicaragüense se desplazara segura por los 153 municipios de nuestro país, que todas las actividades contaran con cobertura. No hubo ni una sola actividad en donde no se diera cobertura. El tendido de la Policía Nacional fue total, completo, pero además fue acompañado por las familias nicaragüenses que también acataban las orientaciones que se les daban. Nosotros vamos a ampliar un poco la parte de la vigilancia que llevábamos en cuanto al control de los 1.500 kilómetros de carretera, donde se priorizaron los 97 puntos críticos con 67 tramos. Ahí, ya bien decía nuestro subdirector, se garantizó la movilización de aproximadamente 3.760.512 personas. Pero además, le dimos atención, control, seguimiento y hasta llamados de atención a 419.826 vehículos. De estos, ocurrieron en nuestro país 696 accidentes de tránsito. Diez accidentes de tránsito menos en igual periodo del año anterior. O sea, el año pasado ocurrieron 706. Con muertos, tuvimos 28. 28 fallecidos en accidentes de tránsito. Y ahí tenemos menos 4 en relación al periodo anterior, que fallecieron 32. Y también, ¿verdad? Lesionados tenemos 87 en este periodo actual y 94 en periodo similar. O sea, que fueron menos 7 lesionados. ¿Dónde murieron? Y vamos a ponerle después, ¿dónde murieron? Continúan siendo las carreteras el principal lugar de la vía en donde están muriendo nuestras familias nicaragüenses. 19 murieron en carreteras, para un 68% de muertes en carreteras. En camino fueron 6, para un 21%. Y en zonas urbanas, o sea, en el casco urbano de las ciudades, 3, para un 11% de ocurrencia. Entonces, ahí tenemos ese total, ¿verdad? De 28 fallecidos, pero en relación al año anterior, redujeron. A ver, ¿por qué murieron? Murieron por conducir en estado de ebriedad y exceso de velocidad. Esta fue la principal causa. ¿Verdad? Y 8, estas fueron 8. Y por otras infracciones a la ley de tránsito, el resto. Pero, ¿a qué horas se nos están dando a nosotros, o se nos dieron en este periodo analizado, a qué horas se nos dieron los muertos? Si se fijan en ese cuadro, fueron en horas de la madrugada y en horas de la noche. En horas de la noche tenemos 10 y 6, y en horas de la madrugada tenemos 3, lo cual te da 19, del total de las 28 muertes por accidente de tránsito. Y 9 ocurrieron en horas de la mañana y de la tarde. 12 fallecieron por conducir en estado de ebriedad, 8 por exceso de velocidad y otras 8 por otras infracciones a la ley. 10 conductores de moto murieron, 5 fueron pasajeros de moto, 2 ciclistas, 3 pasajeros de camioneta, un conductor de automóvil, 7 peatones. De estos, 22 eran del género masculino y 9 del género femenino. Nosotros valoramos que el tendido policial a lo largo y ancho de nuestro territorio fue exitoso. Logramos reducir la peligrosidad y también la ocurrencia a nivel nacional. Queremos destacar que los departamentos de Chinandega, Carazo, Granada, la región atlántica del Caribe Norte y el Triángulo Minero no tuvieron ni un solo fallecido. Y ahí tienen ustedes en ese mapa la localización de los fallecidos por tipo de vía. Si se fijan, carreteras que tiene la simbología negra, caminos, la simbología roja y el casco urbano que está en otro color. ¿Qué nos dice este mapa? Este mapa nos dice que se desplazó la ocurrencia de muertos hacia el centro del país. Si ustedes se fijan, la región del Pacífico está tranquila. Son 1, 2, 3, 4 las que tienen en las principales carreteras de la región del Pacífico. Y que todo ocurrió a lo interno del territorio, más al centro, en zonas urbanas, en zonas rurales también de nuestro territorio. Podemos decir que los diferentes destinos turísticos no tuvieron mayor cantidad de accidentes con muertos ni con lesionados y que la ocurrencia de los mismos bajó. De manera simultánea estuvimos trabajando preventivamente en lo que es el plan Salvando Vidas. En este plan se trabajó de manera preventiva. 6,250 miembros de la iglesia católica y de la iglesia evangélica estuvieron emitiendo mensajes, estuvieron los evangélicos ungiendo las carreteras, ungiendo a los motorizados, que cabe señalar que son los motorizados los que más muertos nos dejaron. Se continuaron haciendo marchas en los primeros días en Masaya, en Carazo, en Estelí y se entregaron por la promotoría de la juventud sandinista 16,000 unidades de calcomanías con mensajes preventivos, volantes y afiches. Con esta empresa Macesa, que es de motocicleta, se entregaron cascos en diferentes puntos de nuestro territorio para hacer la sensibilización del uso del casco. Se quitaba el casco viejo o el que si no andaba se aplicaba la multa y se les daba un casco nuevo. También se instalaron mensajes preventivos en las entradas de los diferentes centros recreativos. Destacamos el trabajo que hicieron las redes sociales, también que hizo Movistar, claro que a cada momento le estaba emitiendo a sus usuarios mensajes de prevención. Creemos que esto también contribuyó a mejorar estos índices de ocurrencia de muertes por accidente de tránsito y de lesionados. Seguimos haciendo nosotros llamados a la población. Siempre, recuerden, utilicemos el casco de protección. No ha ventajen entre vehículos y recuerden que la moto es para dos personas. Este plan verano que se acaba de terminar el día de hoy de manera exitosa, por esta, por incumplir estas recomendaciones, podría decirse, nos dejan 10 motorizados muertos. Igual el llamado a que si van a conducir, no ingieran licor. Si se fijan, estos muertos iban acompañados. ¿Qué iba acompañado? El exceso de velocidad con el alcohol. La mayoría de los muertos era por estado de ebriedad y por exceso de velocidad. Por eso seguimos haciendo el llamado a respetar los límites de velocidad y a respetar las señales de tránsito, porque de esa manera se respeta y se resguarda también la vida. Igual, aunque no tuvimos accidentes por mal estado mecánico, le seguimos haciendo el llamado a la población, a los conductores, a los dueños de vehículos, que revisen su estado mecánico, su sistema de dirección, su sistema eléctrico, su freno. No es necesario estar en un plan, no es necesario tener unas fuertes vacaciones para que nosotros revisemos y tengamos esa actitud responsable siempre. Los peatones también nos dejaron una buena cantidad de peatones muertos. Le seguimos haciendo el llamado a que cuando vayan a hacer, se vayan a pasar de una calle a la otra, que se fijen, que cuando se bajen de un vehículo, de un bus, igual lo hagan con precaución. Y seguimos, verdad, insistiendo en que a la hora de una emergencia, ahí está su policía atenta a su llamado para acudir inmediatamente al servicio que demanden. Así es que, muchas gracias, compañeros y compañeras.